Estoy convencida que en nuestra provincia tenemos en todas las áreas líderes, en los distintos campos, en el deporte, en lo social. Yo no sé si el santacruceño tiene esa fuerza que te da... Hay una fuerza especial, o no, el de llegar, el del compromiso, y eso es lo que tenemos que transmitir a los que no lo tienen, porque hay muchos que todavía no lo tienen, y fundamentalmente trabajar sobre los más chicos, los jóvenes, los adolescentes, porque hay tanto, tanto para realizar en todos los campos, ¿no? Sabemos del esfuerzo, sabemos también del trabajo en equipo, ¿no? Porque yo creo que ustedes acá no solamente han hecho una importantísima actividad deportiva, sino fundamentalmente rescatar la memoria, ¿no? y mostrar que se puede, mostrar que se puede. Mostrar la importancia del trabajo en equipo, mostrar cómo uno debe prepararse. Esto no es cuestión de hago un paso y se logran las cosas, no. Hay esfuerzo, hay compromiso. Y en todas las actividades nos pasa lo mismo, porque si vas a la actividad petrolera, minera, en el desarrollo educativo, la pesca, todas las actividades productivas, todas las actividades deportivas, todas las actividades que se puede desarrollar en nuestra provincia, son el turismo. Son increíbles, pero todas tienen que ser hechas desde el compromiso y desde el esfuerzo. Y eso tiene la Patagonia, sí señor, eso tiene la Patagonia. Gracias a ustedes por estar, porque eso es lo más importante, ¿no? El estar, el estar comprometido. No el estar, viste, que pasa y no te comprometés con la vida, ¿no? Esa idea que te nació y que, bueno, prosperó en un trabajo en equipo es muy importante. Y es quizás un mensaje para todos los santacruceños, ¿no? Que estamos para transformar, como digo yo siempre, las realidades. Por más chiquita que sea, a veces la de mi barrio, a veces la de mi pueblo, a veces la de mi provincia y a veces la del país también, ¿no? Pero estamos para eso. Creo que esa es la función trascendental que uno tiene en la vida.